Hola, informa Daniel Galotto, para Nacido en Avellaneda. Información del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, que preside Hugo Dino Barrueco. Secretario Roberto Sicari. Actividad de la Biblioteca Azucena Villaflor, perteneciente al Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda. Sobre la escritura, oficio y recursos, disertó la escritora Ana Romasco, novelista, quien nos contó su experiencia como escritora, ha organizado REIA. Aquí un breve pasaje de su disertación. Bueno, yo agradezco profundamente la invitación a REIA, a la Biblioteca Azucena Villaflor, por esta invitación y a cada uno de los que están sentados acá frente a mí, y que realmente me acompañen y que podamos hacer de esto una charla. Antes que nada, vamos a tratar de meternos un poquito en tema, a hablar de arte y literatura. Y para meternos en esto, se me ocurrió pensar, si todos saben cuál es la obra de arte más antigua, en la cual coinciden todos los antropólogos del mundo, que fue hallada en 1908. Y es una pequeña estatuilla de piedra caliza, pequeña porque tiene 11 centímetros, y se llama la Venus de Wildendorf. Wildendorf es un prado, un lugar llano, donde los antropólogos encontraron esta estatuilla. y data, según los estudiosos, de entre 21.000 a 30.000 años antes de Cristo, o sea, hace un buen rato.